A través de servilletas dentro del lapicero, envueltos en un paquete de papas fritas y demás elementos son utilizados por estudiantes para vender diferentes tipos de sustancias psicoactivas en los planteles educativos. A pesar de la red social de apoyo, esta actividad sigue en aumento. Por tanto, la secretaria de salud departamental, María Cristina Lesmes, aseguró que el incremento es preocupante y que se tomarán medidas de apoyo junto con los padres de familia para combatir esta comercialización. Muy preocupante, porque los procesos adictivos son unos procesos difíciles de manejar, que muy probablemente se empieza a través de la curiosidad y se quedan en un círculo vicioso, absolutamente visible la importancia que tiene una red social de apoyo, la presencia de unos padres ejerciendo su autoridad y el acompañamiento en la vida a sus hijos, especialmente cuando están en alto riesgo. El trabajo de los papás no lo cambiamos. Asimismo, indicó que la responsabilidad en gran parte de los padres, por ende, reiteró el acompañamiento a los mismos con el fin de reducir las alarmantes cifras. Acompañamos, desde luego, a los padres en su tarea, pero su responsabilidad es indelegable. Tengo claramente demostrado que los muchachos que tienen unos padres que ejercen la autoridad, que los cuidan y que los protegen, tienen un riesgo mucho menor que los que tienen unos padres laxos o ausentes totalmente. De esta forma indica que será un trabajo arduo que se realizará conjuntamente con policía, ejército, fiscalía, defensoría y el sector educativo para impedir que la curiosidad lleve a los jóvenes a perder el control de sus vidas.